Será que ya nos conocemos, que se ha juntado tu piel y mi piel Que te he contado algo no sé que haré Por eso me vienes a ver, vienes a ver a un caballero Será que ya nos conocemos, que se ha juntado tu piel y mi piel Que te he contado algo no sé que haré Por eso me vienes a ver, vienes a ver a un caballero A un hombre libre que te ha sido, igual de viejo que sin ser igual Igual de loco, igual, igual Igual de ayer, pero más fiero, pero más fiero, con más verdad Con más de lusura, de veneno y alto de miedo Pero yo igual, 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 igual Igual de loco, igual de ayer Vienes buscando tus recuerdos, porque mi voz te ha dicho así que Por eso me vienes a ver, vienes a ver, vienes a ver, vienes a ver, vienes a ver Igual, 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 igual El más cierto, aún más me da Con más dulzura de vendedor y algo de miedo Pero soy igual, igual, igual Igual, igual de loco por cantar Pero soy igual, igual, igual Igual, igual Igual en casero no se vieron Pero más cierto, aún más de nada Con más dulzura de vendedor y algo de miedo Pero soy igual, igual, igual Igual, igual Igual de loco por cantar Igual, igual Igual, igual 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 Gracias.